8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Inicio Fotoestudio y filmaciones a la zona, capturando tus emociones Y llegaste tú, cuando del amor me sentía olvidado Y en mi alma había dolor, y vi en tu mirar Esa claridad, de tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó, mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor, que a nadie entregue Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conflor me pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó, mi gran ilusión Y abrí el equipaje Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor, que a nadie entregue Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conflor me pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conflor me pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor